Bueno, este, lo que pasó es que, este, este, güey, estoy viendo que están peleando el barca y el comanche porque está presumiendo sus, sus tenis y le pone el barca, lo rojo es la mecha o como, y le pone, no, eso es el pase de Egoland 2, y dice, ay no, dice eso, pues tampoco dijeron quién quiere entrar a Egoland, güey, si, si yo fuera peleonero entraría y le diría, pues bien fácil, ¿no? A ti te meten tus compas. Pero no, soy un hombre de bien, soy un hombre que se comporta. Digo, ya tiré la pollita, ¿no? Pero, dile, no, 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 yo no quiero pleito, yo aquí nada más como chiste, ¿no? Pero, ¿pa qué chingada? Mándale mensaje a barca para que le diga. Ay, no, ay, no, gente, ya, yo ya, yo ya basta con meterme ya en pleitos de gente ajena, güey, ya me vale verga. Digo, yo ahorita como lo leí, pues ya se me ocurrió ese chistecito, ¿no? Atravieso, bueno, chistecito.